Hola mi gente de TikTok. A ver, paso por aquí para decir algunas cositas que por experiencia de vida es un consejo que me gustaría darle a muchas mujeres que quizás como yo piensan a veces que tenemos como un poco de miedo a veces cuando tenemos que dar un paso y a la vez lo pensamos. Hay quien no lo da, hay quien como yo quizás sí lo da a pesar de las consecuencias que pueda tener ese paso o no. Entonces yo me refiero a que a veces tenemos pensamientos limitantes, tenemos mentalidad negativa, limitada y no sé, a veces en la vida hay que ser un poco arriesgada. Yo soy muy arriesgada, yo pienso mucho en grande. No soy una persona que tiene muchas posibilidades, pero a la vez me lo pienso, me lo creo y creo que eso ha sido en mi vida una de las cosas que me ha ayudado a llegar donde estoy, a conseguir las cosas que yo quiero, que deseo. Y nunca me limito a pensar, no lo puedo tener o eso no es para mí. Yo soy de la persona que piensa, si es para mí, yo sí puedo, ¿cómo lo voy a obtener? Es decir, en realidad en la vida nosotros tenemos que ver desde el punto de vista que si es difícil conseguir algo, lo que tenemos que hacer es pensar cómo lo puedo conseguir, qué tengo que hacer para poderlo conseguir y no pensar en negativo, no pensar en eso no es para mí, eso no lo puedo tener. Cuando uno se pone en la cabeza o en la mente, es decir, las opciones que te dan la posibilidad de recapacitar, de ver que tú sí lo puedes lograr, de darte la posibilidad de que encuentres un camino con el cual tú puedes alcanzar ese objetivo. Ya cuando tienes eso en tu mente es algo genial, algo increíble porque realmente llegas a ese punto, llegas a conseguir ese objetivo porque te lo pones en mente, cómo puedo llegar a ese objetivo, qué tengo que hacer para lograrlo. Entonces, eso es algo que me ha dejado con la boca abierta en este momento porque en estos días he alcanzado tantas cosas, pero tantas cosas que ni yo misma me lo estoy creyendo en este momento y digo, wow, es verdad que todo está aquí, todo está aquí. Yo sí puedo, yo lo tengo, yo lo quiero. Es poder, poder mental y nada, solamente ese consejo para ustedes.